tenemos buenas noticias para xrp sabemos que hoy ha sido un día complicado para el mercado de criptomonedas en especial del token de xrp por lo que ocurrió durante el día de ayer ese pump and dump que hemos tenido pero fijaros que tenemos en pantalla buenas noticias no solamente para ahora sino también para el 2024 y muy importante para el 2024 porque a partir de ahí vamos a empezar ya a desarrollar o más bien a funcionar con la cvdc de la india la rupia digital va a empezar ya a moverse dentro del xrp ledger a partir de enero del 2024 fijaros conmigo en esta noticia que la vamos a respaldar con un documento oficial del banco federal de la india dice anuncio importante de cvdc recuerdo que la cvdc significa divisa digital vale de cada país en este caso la india pues tenemos la rupia digital dice cvdc mayorista de india se lanzará en enero del 2024 quiere decir que en menos de dos meses ya se va a lanzar la cvdc dentro del xrp ledger dice no es una mejor manera de enviar a la india que ripple y aquí tenemos pues como hay un trato o para así decirlo un partner partnership o sea quiere decir una colaboración entre ripple y la india vamos a entrar justamente en este pantallazo en el cual pues aparece que indian federal bank chips up with ripple for international payments y aquí justamente pues tenemos el documento que realmente esto se llegó a cerrar en el 2019 el 28 de marzo pero ahora en en enero del 2024 es cuando realmente se pone en marcha pues el plan de funcionamiento o más bien de desarrollo de esa cvdc bueno el desarrollo ya está realizado lo que va a empezar allá es a trabajar la india con su cvdc gracias al xrp ledger y en este caso al token de xrp fijaros que tenemos el siguiente pantallazo vale en el cual pues tenemos esta declaración no de la india dice de rizno a better way to sin india fijaros que dice que no hay otra mejor manera que enviar ripple a la india no y luego el siguiente pantallazo la siguiente noticia que se enlaza que es justamente esta la que nos dice que para enero ya empezamos a trabajar con la rupia digital dentro del xrp ledger sabemos que el 2024 y el 2025 no son años clave para ripple y para xrp en esa transición en esa actualización del iso 20.000 22 y no solamente para el iso 20.000 22 sino también el desarrollo de cvdc es no en muchos países ahora mismo se están apresurando para lanzar su propia divisa digital el último país que hemos visto ha sido georgia con con su divisa digital que también la va a desarrollar el día y poco a poco estamos viendo como nuevos países se están sumando a este nuevo movimiento de transición tecnológica no y 2024 máximo 2025 ya tenemos que tener bastantes países ya con cvcs y cuanto más países estén desarrollando su cvc dentro del xrp ledger pues mejor que mejor porque de esa manera estaríamos aumentando no el el flujo de transacciones dentro del libro mayor dentro del xrp ledger fijaros dicen un paso significativo hacia la adopción de la moneda digital los buencos indios se están preparando para lanzar una moneda digital del banco central cvc mayorista para enero y aquí tenemos esta siguiente este siguiente link vale donde se relata pues esta noticia que ha sido pues realizada hoy 14 de noviembre de 2023 dice un alto funcionario bancario explicó a financial express que si bien la infraestructura para las cvc mayoristas y mayoristas en gran medida es en gran medida similar similar dice se requiere precaución adicional para las cvc mayoristas debido a los grandes volúmenes de transacciones involucradas dice esto requiere sistemas sólidos de contabilidad auditoría informes de liquidación y otras medidas de seguridad y por eso pues se ha elegido la blog shane de ripple no sabemos que la blog shane de ripple es bastante segura potente rápida y por eso pues estamos trabajando con los mejores no estamos trabajando con el banco de la reserva de la india dice dice inició un piloto para cvc mayorista en noviembre del año pasado centrándose en la liquidación de transacciones del mercado secundario de valores gubernamentales desde el banco central se acercó de este enfoque cauteloso y desaconseja apresurar el lanzamiento de cvc mayorista pero como te decía antes tendríamos que tener ya para lo para el próximo año para el 2024 el lanzamiento de la cvc fijaros que aquí justamente lo tenemos india indias banks 6 set to launch or sal sbc by january next year o sea quiere decir para el próximo año enero tendríamos que tener el lanzamiento de esa cvc así que son buenas noticias para el token de xrp para ripple que en este caso pues como siempre estamos contando con bastantes bancos bajo con bastante bancos centrales bancos privados bancos públicos y esto es lo que es lo que va a hacer que sea el motor del propio toque en cuanto a más asociaciones más potentes somos en el mercado de criptomonedas ya que ofrecemos las soluciones pioneras y cuantos más bancos te estén acogiendo más bancos te van a poder acoger más no porque he dado cuenta de que esto es como la red no si tú trabajas bien con un banco ese banco te va a recomendar hacia otros bancos centrales por lo tanto el servicio cuanto mejor cuanto mejor sea posible nos beneficia en este caso para poder conseguir otras colaboraciones potenciales para ripple y para xrp cosa que lo está consiguiendo en este momento ripple porque no paramos de escuchar nuevas asociaciones precio sigue estando donde está ahora mismo pero lo de siempre estamos atados a una disputa legal que no ha finalizado y es lo que nos va a seguir reteniendo por ahora así que nada chicos hasta el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo